¡Qué lindo! Música de Argentina. Bueno, estaba hablando de los síntomas, ¿cierto? De los síntomas del despertar espiritual, si recién te enganchaste con la radio, de los síntomas que suceden cuando se despierta nuestra conciencia y empezamos a ser conscientes de que hay muchos más en nuestro universo de lo que podemos ver y tocar. Uno de los, de otro de los síntomas muy importantes que suceden es que empezamos a sentir más la energía o a verla, porque empieza a abrirse el tercer ojo. Entonces es muy normal que empieces a ver a lo mejor borroso o luces, algunas personas como yo podemos ver el aura, a veces podés ver los vehículos sutiles, ¿sí? Que son como si caminara una persona transparente atrás de uno, ¿sí? O casi muy cerquita de uno, como si fuera una sombra, pero lumínica, ¿sí? Esos son los cuerpos sutiles que entonces empezamos a verlos, ¿sí? A mí me pasa que puedo ver el aura desde el año 2011 y entonces lo que yo veo son luces de colores, ¿sí? Alrededor de las personas, a veces veo agujeritos negros o cositas que entonces a mí me van a hablar de cómo esa persona se siente por dentro, ¿sí? Y también de cómo se siente esa persona conmigo, porque cuando uno empieza a ver eso de la otra persona es que esa persona a algún punto se sintió en la confianza para compartir eso con uno inconscientemente, ¿sí? También puede que te pase dislexia auditiva, ¿sí? Que escuchas algo, ¿sí? En tu mismo idioma y aún así es como si no pudieras entender lo que estás escuchando, ¿sí? Eso también puede pasar, como si hablar en otro idioma, no te estás volviendo loco, es normal. Nuestras ondas cerebrales empiezan a ir variando entre gamma y alfa y entonces a veces estamos muy adentro o a veces estamos muy procesando pensamientos complejos. Entonces, obviamente, no podemos percibir el mundo como lo percibíamos antes, ¿sí? Con esa claridad de antes. Pero lo bueno es que ahora a lo mejor no hay tanta claridad, pero hay más información, ¿sí? Que estamos recibiendo. Y, bueno, de a poquito se va calibrando nuestro cuerpo físico para poder saber qué hacer con tanta información y cómo capitalizarla y también cómo restringirla un poquito, ¿no? Cuando lo de capitalizarla es utilizarla a su máximo potencial, ¿sí? Si veo que estoy recibiendo información por demás, entonces poder saber cuándo decir basta. A veces pasa, esto se ve reflejado en las redes sociales, ¿sí? O en la tecnología, que también está pasando lo mismo que le pasa a nuestros cuerpos espirituales, ¿sí? Que empezamos como a vivir esta realidad expandida, ¿sí? O alterada. Cuando pasa esto, entonces también uno tiene que saber decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde está llegando mi mente y hasta dónde esto me beneficia, enterarme lo que le pasa a 100 personas antes de ir al trabajo o antes de desayunar o a lo mejor, no. Desayuno primero y después me entero lo que le pasa a las 100 personas que tengo de contacto, no sé, en el Instagram, ¿sí? O no. No sé, cada uno sabe cómo está capitalizando. Pero porque está ahí disponible no significa que entonces yo utilizo eso a mansalva sin un criterio, ¿sí? Síntomas de gripe vibratoria, ¿sí? Súper importante. Estos síntomas se les llama, ¿sí? Gripe vibratoria. Tiene que ver con cuando sentimos taquicardia, ¿sí? Que sucede sin una razón aparente, ¿sí? Sin que realmente tengamos una enfermedad física que nos la cause, ¿sí? O que hayamos corrido o que simplemente pasa, ¿sí? A veces son ataques de pánico que tenemos, ¿sí? Los ataques de pánico, que los psicólogos llamen ataques de pánico, en realidad pueden tener mucho que ver con esta gripe vibratoria, como que se están afinando también y calidrando los chakras. Y la realidad es que uno empieza a entrar en contacto con energías que antes no entraba. Y entonces ahí uno reacciona, ¿sí? A mí me pasaba, por ejemplo, personalmente, que a veces entraba a lugares y me sentía muy abrumada de la energía de los demás. Me pasaba mucho en el tren, ¿sí? O en el subte. Más que nada en Argentina, acá hay mucha más gente y especialmente viniendo de acá, que hay menos, ¿sí? ¿Te pasó alguna vez, Carol, que percibiste demasiado las energías y te causó como...? No, aún me pasa, aún me pasa. Con solamente a veces mirar a la persona, a una persona en los ojos y su expresión de la cara, y es raro porque obviamente uno no puede primero juzgar a nadie y a lo demás, pero esos sentires, esas emociones que uno siente que se reflejan en otras personas son reales. Sí. Y a veces... No en la imaginación. Muy pocas veces me equivoco. La persona no es lo mejor de que se puede esperar como ser humano. Y aún me pasa, y no creo en personas, y cuando también hacemos negocios o salimos o sabemos que hay alguien, y además que de pronto la persona no sea tan oscura, pero sabemos, digamos, qué tipo de persona es, que de pronto, bueno, son personas que les gusta usarte o son personas hipócritas o son personas en que por algún otro motivo sabes que no puedes confiar. Eso pasa. Y también levantar energías, impresiones de energías, de lugares a donde a lo mejor la gente es buena onda, pero pasaron cosas en ese edificio o en esa town, ciudad, que fueron muy graves y que uno dice, ¿por qué me siento tan enferma o tan out of control en este lugar? Y me agarra el pánico y uno empieza a creer que es uno. Y en realidad es el lugar. Mira, me pasó en Cartagena, fuimos con unos familiares a un lugar y bueno, yo era joven, era una niña, una adolescente, y primero el lugar bonito y estaban poniendo música para viejos, pues yo era una muchacha joven, no estaban poniéndome música, estaba así, pero no me gustaba el lugar. Y después empezaron a poner música chévere, pero aún me sentía tan incómoda en ese lugar. Después me di cuenta, nos enteramos, que el dueño de ese lugar lo habían matado en ese lugar. Ah, mira vos. Sí, habían herido bastantes personas y el dueño de ese lugar lo había matado. Ahora me da curiosidad saber a dónde era. Siempre que veo series y eso, me pregunto eso, ¿qué pasa con esos espacios que hoy, que pasaron esas cosas tan...? Especialmente cuando pasan cosas terribles, porque de alguna manera, cuando pasan cosas naturales, que de repente el alma, bueno, puede sobrellevarlo porque es algo, un accidente, ¿sí? Pero cuando pasan cosas con un nivel de agresividad muy grande, entonces también hay mucha, mucha energía involucrada ahí, por muchos años. Sí, yo pensé que, al principio yo pensé que no me gustaba el lugar, no me sentía de gusto porque, bueno, por la música, bueno, en fin. Pero después aún más poniendo música chévere, que me encantaba, no me senté, me quería ir de ese lugar, no me gustaba, no me gustaba. Ya después me enteré que sí, este, los hijos le comentaron a mis familiares que sí que hace años había matado al papá, al papá de ellos. Y bueno, fue una muerte muy violenta. Bueno, a mí me pasa a veces acá en Perth, lugares donde realmente me siento muy enferma del estómago, bueno, depende, vos tenés que ver de dónde vienen tus impresiones, si cada uno tiene lo suyo, algunas personas le da jaqueca o le da dolor de cabeza, migraña. A mí recibo o identifico todo por el estómago, ¿sí? Que a lo mejor me agarra, bueno, bostezos es cuando uno empieza a limpiarse, ¿sí? Pero si te limpias es porque ya hay una energía que tu cuerpo está intentando como despejar, ¿sí? Pero a lo mejor muchas ganas como de devolver, ¿sí? De que, hoy, no sé, no sé qué me cayó mal. Y en realidad son esas energías, como entran por el plazo solar, uno empieza a tener contacto por el plazo solar que está justo conectado con esa zona del aparato digestivo. Y hay lugares que sí, que acá en Perth están muy difíciles porque, bueno, hubo muchas torturas, pasaron muchas cosas, ¿sí? Y todavía, pensá que el recuerdo de los lugares no es que cuando pase algo va a ser para siempre así, pero si lo que pasó, todavía hay personas que todavía siguen pensando sobre ese lugar o no el lugar en sí, pero lo que sucedió, todavía seguimos mandando tristeza, enojo, bronca, hay desencarnados, ¿sí? Espíritus de personas fallecidas que todavía están como enganchadas con eso y, bueno, obviamente el lugar va a vibrar todavía de esa manera. Hay un lugar en Cartagena donde nos llevaron, estaba cruzando octavo y nos llevaban al Palacio de la Inquisición. ¡Ay, qué feo! A mí me da ansiedad, no, angustia, angustia. Así me sentía en aquel lugar que te digo y me sentía también allá. Angustia, me quería salir, era oscuro. Yo no sabía, o sea, yo solamente pensé que era cosa de clase propia, me quería salir de ahí. Pero el Palacio de la Inquisición donde obviamente torturaron muchas personas en esa época. ¡Ay, qué feo! Nos llevaron y la verdad yo no me sentía para nadie. Sí, lo que tienes, lo que estás diciendo tiene demasiado sentido y obviamente uno lo vive, flor, uno experimenta cosas y uno como que ahora escuchando lo que tú dices tiene mucho sentido, pero en el momento no tiene sentido para uno porque eso uno no sabe. Y es importante que tenga sentido para no entrar en este pánico de decir ¡Ay, qué me está pasando! Me volví loco, me volvió loco, mi pareja está desvariando. No, en realidad son cosas normales. Cuando uno, el mundo es energía y entonces claramente nos pasan cosas, ¿sí? Perdón por el ruido. Dolores musculares sin sentido también es parte de la gripe vibratoria, ¿sí? A veces pasa que uno tiene algún dolor y realmente no tiene un fundamento comprobable que, bueno, te pasa porque te lastimaste o porque mala postura. No, muchas, ¿qué pasa? Los músculos de nuestro cuerpo o las partes de nuestro cuerpo están conectadas, ¿sí? Con nuestra emocionalidad y como, si sabes, un poco de video de codificación, ¿sí? O de programación neurolingüística, bueno, memoria celular, está todo relacionado, ¿sí? Cuando uno lo ve holísticamente, entonces se da cuenta que determinadas memorias que uno puede estar trabajando que tenga que ver con su papá o con su mamá o el linaje de la familia, eso no directamente con el papá. A lo mejor con los abuelos. Y a lo mejor uno ni sabe que está trabajando con eso, ¿sí? Uno a lo mejor cree que está solo mal porque emigró, se fue del país y, bueno, y ahora tenés que adaptarte. Y a lo mejor tiene que ver con una angustia que allá había en la familia, una historia de desarraigo que tiene que ver con tus bisabuelos, que jamás se te ocurrió preguntar. Y eso está relacionado con una parte de tu cuerpo, de un lado o el otro, depende si es con tu mamá o tu papá. Nada, pero lo importante es no overthinking, ¿sí? Sino dejar, bueno, dejar fluir y, bueno, obviamente si tenés la posibilidad de hacer un poquito de terapia, de meditación, de yoga, el espacio donde te invita a la self-reflection, a la auto-reflexión y a la auto-introspección, entonces aprovecha esas oportunidades. Entonces, si ves que se está también saliendo de control, en algún momento hay que enfrentar todo eso. También las ondas de energía. Muchas veces podemos sentir mareos, podemos sentir que nos corre como una energía eléctrica desde la cabeza hasta los pies. También está relacionado con esta recalibración, ¿sí? Que estamos atravesando, especialmente cuando hacemos determinadas cosas o entramos en contacto con determinadas cosas que nos ayudan, ¿sí? No te quedes con eso, no pienses que, bueno, que si no haces eso o no ves a tal persona, no pasa ese movimiento energético, porque en realidad los momentos energéticos pasan adentro nuestro, ¿sí? Las personas son simplemente, o los lugares, o las experiencias despiertan eso, ¿sí? Que me haya pasado en un viaje que hice y que fui, qué sé yo, a una isla de Grecia y empecé a sentir todo esto, no significa que si no estoy en la isla de Grecia no me va a pasar esto. Y a lo mejor vuelvo y no me vuelve a pasar, ¿sí? Tiene que ver de nuevo con que, bueno, se dio el espacio para que uno entonces suelte un poco la rigidez y entonces estas energías pasen adentro nuestro y nos den un poquito de esa sensación de que está todo completo, ¿sí? Esa sensación de fulfillment. Telepatía, sincrodestino, coincidencias, también es un síntoma del despertar. El famoso 11-11, ¿sí? Los códigos numéricos, ver números repetitivos. No es que nadie te esté llamando ni se esté intentando comunicar con vos, sino que es uno mismo, ¿sí? Recordándose uno mismo por dónde es el camino, ¿sí? Es como nuestro yo superior hablándonos. Imagínate si vos pudieras volver al pasado y hablar con un carito de los 20 años. Y obviamente no puedes tener un diálogo fluido, pero le puedes dar señales, ¿sí? Es por acá. Y a lo mejor utilizás determinadas cosas, ¿sí? Como códigos numéricos para poderte comunicar. Me pasa muchísimo. El 11-11 es un número que siempre está ahí. O repetitivos, el 3-3-3. Y me encanta porque, bueno, yo soy del 3 de marzo, así que es como... Es genial. Esa es la cuestión numérica. Es algo increíble. Y, bueno, sí, le pongo mucha atención a eso. Son números maestros, ¿sí? Son llaves que abren otras dimensiones. Pero son maneras más sutiles de comunicarnos con nosotros mismos. Y cuando uno piensa en los ángeles, piensa en Dios, bueno, todo eso también es uno, ¿sí? Entonces es como una comunicación con uno mismo. Y las personas de fuera también es uno. Todos somos uno, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos todos vinculados. Y a veces necesitamos hablarnos a nosotros mismos a través de otras personas, ¿sí? Que nos vienen a traer mensajes. Y a veces esos números nos hacen prestar atención. Si los ves, si te pasa, es para que prestes atención y digas, bueno, a ver, yo nunca me había dado una vuelta que, qué gozo, mi pareja había tenido un accidente. Y me acuerdo que nosotros, yo tengo un número en particular de toda la vida y no paraba de ver ese número, ¿sí? En todo el proceso de ese accidente. El número que le habían dado en la cintita del hospital y habían pasado un montón de cosas. Y entonces eso a mí me dio la señal, entre muchas cosas, de que también era parte de nuestro aprendizaje. Que no tenía que ponerme en un lugar de víctima o pensar, bueno, ponerme a perder mi tiempo o mi energía, empezar, si hubiera hecho esto distinto o si estuviera en este otro lugar. No, que en realidad tengo que estar en el aquí y el ahora, como se llama el segmento, y intentando ver las señales de, bueno, ¿cómo voy a capitalizar esta situación? ¿De qué me está diciendo? A mí y a él, a los dos como pareja y a cada uno individualmente. Entonces, la idea sería esa, que cada vez que ves estos números te detengas un poquito a buscar esa magia y que cuanto más te metes ahí, más a través de eso. Eso es lo más mágico de todo. Gracias. ¿Sabes qué? Sí. Lo que tú dices es cierto. Gracias.